Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Pisces. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque, amigos, la magia, si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Pisces, ¿qué va a ocurrir entre vosotros? ¿Cuál es vuestro sueño, el más grande? ¿Un amor? ¿Una familia? ¿Qué siente esta persona? ¿Qué ocurre entre vosotros? ¿Alguien se ha ido? ¿Ha habido discusiones? ¿Ciertos problemas? ¿Sepamos, Pisces, también cómo se pueden arreglar? ¿Y si hay alguien que va a volver? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber cómo te ve, qué siente en este momento, contigo o sin ti, y cómo manifestaréis vuestros sueños. Dejad que los ángeles os ayuden, tocad el cielo, Pisces. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que tocad el cielo. Representa poder hablar con los ángeles y arcángeles, que nos ayudan a todos. Pero os he dicho muchas veces, por eso necesito que escuchéis, cuando trabajo con alguien en privado, esto no es un espectáculo, yo no estoy abriendo un teatro. Y entonces los ángeles salen y empiezan a hacer juegos y sacan conejos de chistera. Hay que trabajar a la par con lo que vosotros queréis. Hay amuletos para los que os hagáis miembros del canal. En el nivel magia, y encontraréis meditaciones con ellos, cruzad todos esos límites y veréis cómo sí lo hacen posible. Pisces, empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Pisces, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Pisces. ¿Qué ocurre? San Rafael. ¿Qué siente esta persona? Guías. San Rafael. San Miguel. ¿Cómo te ve y siente, Pisces? Mensajes, comunicación, ocho de bastos. San Rafael. ¿Cómo te ve esta persona? El dos de copas. Pisces. Si te va a escribir esta persona. Tengo el ocho de bastos, Sagitario. Una carta intuitiva. Recibís iluminación espiritual. Estáis abriendo los cielos. Y con esta carta, además, hay alguien que te va a escribir. Pero además yo quiero que en tu cuaderno, yo estoy haciendo uno de los sueños, me preguntáis en privado para hacerlo. Escribe la vida que tú quieras. ¿Crees que esto no se cumple? Lo que ocurre es que las personas a veces son muy inquietas y pretenden que los ángeles, arcángeles, se lo den todo en dos semanas, amigos. Me pregunto yo, ¿cómo va a suceder eso exactamente? Si tú sigues trabajando con ellos, yo te prometo que así será y que te darán toda la fuerza y tendrás en tu espejo a una persona que sea como tú. Que luche contigo. El dos de copas, Venus y cáncer. Aquí hay un matrimonio. Pisces. Algunos habéis llevado anillos de casado. ¿Qué más siente? ¿Qué quiere? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? Amigos, los ángeles están aquí. Esto es para que vosotros veáis. La primera vez que os visteis. Suena ridículo, amigos. Os lo digo de verdad. Yo sé que hay cosas que pasan más rápidamente. Esto es que lo veo yo. Pero a la hora de formar una familia, de tener hijos, si vosotros no tenéis ninguno y estáis empezando la relación, es cierto que haciendo los rituales y las meditaciones esto sucederá en un futuro. Pero debéis de dar tiempo. Pero debéis de dar tiempo. No es en unas semanas. Tengo ya cuatro hijos, la casa montada y nosotros tenemos ya 80 años. No vivamos tan deprisa. Conoced a esta persona. Algunos ya seréis esposos, otros no. Los ángeles están aquí. No se han ido. No desesperéis, Pisces. ¿Qué más? Vamos a colocar Sagitario en este ocho de bastos. Vas en buena dirección. Cáncer en el dos de copas. ¿Qué más? Pisces. ¿Qué siente? ¿Cómo te ve? San Rafael, San Miguel. Pisces. ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Qué necesita hacer por ti? San Rafael, San Miguel. ¿Qué te diría ahora mismo, amigos? Tenemos aquí una pareja. Rey y reina de copas. Vais a convertiros en ellos. Algunos todavía no tenéis esta edad. Yo no hablo de 40 o 50 años, Pisces. ¿No veis que es una persona ya mayor? Mayor y consciente de que ha dejado un legado a sus hijos, su familia. Pueden ser tus sobrinos. Tus padres. Tus hermanos. Escorpio. Con una reina hermosa, labirente, cáncer. Pisces, hay futuro y legado entre vosotros. ¿No es cierto que erais un espejo con el dos de copas? Es como un once-once. Mirad aquí cómo os veis. Me empapo de ti, mi reina. Pisces. ¿Cómo te ve esta persona? ¿Qué ocurrirá? A veces parece que no te escucha, Pisces. San Rafael. San Miguel. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. Aquí tenemos el Papa, amigos. Y el Ace Bastos. No te apenes. Con el Caballero de Bastos. Tu persona puede sentirse algo apática o cansada. Yo quiero que también en el matrimonio, o si sois pareja, rompáis las rutinas. El Papa es Tauro número 5. Y con el Ace Bastos también pueden llegar niños. O es que ya los tenéis. Buscad esa chispa en vuestra relación. Con Aries, Leo y Sagitario también es conveniente. Porque si estamos hablando de matrimonios y de votos, hay escritura. Y también firmas, amigos. ¿Qué siente? Quiere reconducir esta relación. Es una persona que desea sentirse más joven. Pisces. ¿Qué siente esta persona? ¿Cómo os ve? San Rafael, San Miguel. ¿Qué ocurrirá? Entre vosotros dos, amigos. Tenemos el dos de copas. Vuelve a salir este reflejo. No es que no te quiera. Y además hay un aire bastante masculino. El mago, Virgo Géminis, Mercurio. Dios, esta situación, tú le estás dando este amor. Se está preocupando demasiado por lo que le pasa. Aquí hay una falta de atención. Quiero que te vuelques, pero de otra manera, Pisces. Que le plantees algunos retos de pareja. Puede ser que planees algo distinto. Rompe la rutina entre esa persona y tú. Puedes hacerlo. Tienes el poder de un mago. ¿Qué quiere? Nunca ha dejado de quererte. Si es que me lo preguntas. Aunque todos, ya sabéis, tenemos estas etapas. A veces preocupados por lo económico, por la familia. Todo demasiado rutinario. Cáncer, Pisces y Escorpio. Si golpeas mi pecho y si la ato por ti, Pisces. Y tengo un doce copas. Es la misma representación. Pisces, tres cartas más. ¿Cómo te ve esta persona? San Rafael, San Miguel. ¿Qué ocurrirá entre vosotros? Guías. ¿Qué más siente? Pisces. Llora si no estoy contigo. En el cinco de copas. También oye un caballero. San Rafael, ¿qué siente? Pisces. Esta persona por vosotros. San Rafael. ¿Qué ocurrirá? Un nuevo tiempo llega. ¿Por qué no vais a alguna fiesta? ¿O un local? ¿O disfrutáis de la casa? Entre vuestros amigos. Nueve de pentáculos. La luna en Virgo. Unas copas de vino. De champán. Unas buenas cenas. O también salís a algún restaurante. Necesita esta persona esta chispa. Pisces. San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? Esta persona por vosotros. ¿Cómo os ve? Volveréis a conquistaros. Con este nueve de pentáculos. Guías. ¿Cómo te ve esta persona? ¿Qué ocurrirá? Entre vosotros. Pisces. Tenemos aquí a alguien. Con una excesiva preocupación. Guías. ¿Cómo te ve? Puede ser en torno al trabajo, la casa, la familia, como os he dicho. Y ya veis aquí. En el ocho de bastos. Alguien sale disparado. Tenemos la intuición volando. Va a haber viajes. Y yo quiero que rompas con la rutina. El caballero de pentáculos. Virgo y Leo. Algo amanece y llega. No solo van a ser mensajes, Pisces. Mira si te gusta esta persona tanto. Deseas estrechar su corazón. Y tenemos un rey. ¿Y al rey qué le puede pasar? Hay noches. Donde está pensando. A veces se aísla. Y se convierte en ese cuatro de copas. No porque no te quiera. Aquí tenemos a Géminis. ¿Qué tiene el rey de pentáculos? La familia. Amigos. ¿Tiene esta persona una pareja? ¿Eres tú? ¿Se tiene que hacer cargo de otros hijos? Puede que haya estado casado o casada. Demasiados cargos hay sobre él. ¿Y esto qué? ¿A qué le lleva un rey? A no dormir. O a estar medio durmiendo. Y pensando en todos los problemas que tiene. Además de romper la rutina. Pisces. Déjale este espacio. Que no sientas tú. Que porque esté pensando y se aísle. No te quiere. El rey de pentáculos es Tauro. Tenemos un papa y un dos de copas. Venus cáncer. Una persona que sí quiere esta relación. O ya la tiene contigo. Vas a ser conquistado o conquistada cuando tengo esta carta. No te faltará nadie. Para hacerte feliz. Y para que tú también compartas este amor. Es una carta de soltería. Y de posibles candidatos o pretendientes. Que se puedan acercar a por ti. Venus y cáncer. Amor en espejo. ¿Esto lo queréis? Entonces vais a seguir. Los consejos de vuestros guías. Tenemos una maravillosa pareja. El rey y la reina de copas. Los más amorosos. Pisces. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y que así sea. Revivid estos primeros encuentros. Una pareja por destino, amigos. Como si tuvierais 20 años. Gracias y bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.